Así mismo amigos, continuamos acá con la partida del pastel. Tal vez se acercan los que están por acá. Vamos a cantarle a la quinceañera. Adelante, los que nos quieran acompañar a cantar. El aire no va a dejar que lo encienda. Bueno, nos acercamos porque vamos a cantarle a la quinceañera. Vamos a comer pastel y el que no se levante no va a poner nada porque va a estar bien. Vamos a comer ya con la quinceañera. Ya, con la quinceañera, el que va a tener. Vamos. Se dan en la camisa. Chicos, a cantar. Vamos, pues. Vamos, pues. Vamos a cantar. A la una. A la dos. Y a la dos. Tres. A la dos. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Melanie, day to you. Quisimos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce, doce, trece, catorce, quince. Hay que encenderlo por el aire, lo voy a apagar, digo yo. Ahí está, por el ventilador que está acá. Que pida su deseo. Que lo sople. Otra vez, otra vez. Apaga el aire ratito. Ahí está. Vamos, que lo sople. Que lo sople. Que lo sople. Parece que las damas y los caballeros tienen fals ahí para bailarlo y luego van a bailar con la quinceañera, ¿verdad? Tienen un baile sorpresa. Es un baile sorpresa. No, es una sorpresa que también incluimos a la quinceañera. Va a bailar, ¿verdad que sí? Sí. Ahí están los platitos, doña Luvia. Ah, sí, ahí están. Una colita. Aquí está una colita de niños. Ponte ahí, papi. Sí, es de niño. Y aquí tenemos todos los regalitos. Vamos. esta mosca que se le fue una mosca si es que aquí siempre hay animalitos aquí los niños están recibiendo su pedacito de pastel gracias a todos los que nos ven los niños les encanta el pastelito hay suficiente pastel para todos y algunos están ansiosos hasta por allá como algunos se fueron hasta el fondo no se unieron aquí directamente cerquita los que se quedaron ahí a escondidos aquí tenemos a don David y a don Edubia poniendo los platos los cubiertos la mera verdad amigos que hasta a mí se me olvidó de que era el pastelito si se me olvidó de que sabor es el pastelito se me fue por alto me dijeron el sabor pero se me olvidó la cosa que se ve delicioso y creo que está delicioso si me imagino que si no lo he probado pero ya lo voy a probar un momento mientras nosotros ya almorzamos también porque teníamos una hambre que ni se imaginan todos los jóvenes y las chicas pues también disfrutaron de su almuerzo vimos un espacio para nuestro estómago también ya se terminó el primer para los niños hay bastante pastelito todavía eso es lo bueno que hay para todos amigos hizo una buena tarde con un apagón también un apagón de energía eléctrica amigos pero gracias a Dios que ya no se nos fue la energía por otra detalle un dato muy importante yo creo que ustedes también lo van a notar acá acá me explico la decoración podrán ver para mí para mi criterio para mí está muy sencilla saben por qué les digo esto porque yo pues di una imagen y pues resulta que por razones que x ya no se colocó un número 15 yo mostré una foto mostré una foto acá donde una número 15 entre D habían globos por qué lo digo porque van a decir ay élida mentirosa dijiste que iba a ser wow un adornado estupendo y mira coladito lo hicieron hasta mi punto de vista para mí quedó muy sencillo y aquí detalladamente había que tener una inmensidad de globos que no se colocaron amigos pero bueno la cosa es que la actividad ya pasó ya casi está pasando lo disfrutamos no vamos a discutir eso más solo detalle pues que vaya a recibir buenas críticas las acepto porque acá me que número 15 no se colocó habían más exceso de globos y no se ordenaron pues no sé por qué no pero así quedó mil disculpas para el público pues sí yo para mí esperaba mostrarle una mejor decoración pero no se pudo mil disculpas acepto mi punto de vista que no fue como yo lo quise pero y si pudieron darse cuenta yo estuve ocupada estuve haciendo otras cosas cuando yo vine a ver pues ya no consiguieron tal cosa etcétera siempre hay cositas así pero gracias a dios la familia de melanie disfrutó convivimos eh compartimos y eso es lo mejor lo mejor y hubo comida hasta donde ya no más aquí están los peroles todavía uno está a la mitad el arroz no sé cómo irá pero por si aparecen pues algún familiar que a veces visitan tíos o para la cena que se yo hay comidita o sea yo le digo que se termine la comida porque para eso se hizo si pues detallé expliqué sobre la decoración no 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 era mi parecer no era lo que yo esperaba pero bueno aquí estamos amigos ya está jorge también grabando otro ángulo las chicas ahí con su pedacito de pastel y pues no se pierdan el video que viene a continuación porque se viene un baile un bailecito que lo han ensayado por por una semana los chicos sí pues esto finaliza así